Madre mía Mira madre te consagra dignamente como algo muy necesario Y te adora en el santuario que levantaste en oriente Ay me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Mira madre mi canción dulce y bonita hará que tu nombre suba Como patrona de Cuba oh santísima cachita Madre buena tú que eres la favorita de la que te está cantando Oh Dios mío hoy yo me quedo pensando en tus bendecidos planes Si salvaste los tres guanes que estaban fuerte y clamando Ay me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Boca por la guarda ruta y yo voy a ir Acérquese con pa y que ya empezó el guateco Vamos a pasear por los campos lindos muchachos Madre mía con verdadera alegría Hoy quiere mi lira pobre cantarte virgen del cobre Alma de la tierra mira Madre buena la santa fe que me guía a darte un verso bonito Mira madre llega hasta tu altar bendita al parque mil irasuba Y en el nombre de mi Cuba oh chunga te felicito Ay me voy para las montañas porque mi amor aquí no me quiere Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas Como guajira que soy voy a internarme entre las montañas